de la obra total, porque nosotros, además de levantar paredes y hacer habitaciones y todo ese tipo de cosas, nosotros tenemos una obra fundamental que es el cuidado de los abuelos las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no es cierto? Entonces, nuestro, digamos, desarrollo de edilicio es prudente, va de acuerdo a nuestras finanzas y entonces vamos trabajando como las hormigas de a poquito, tratando de brindar las mayores comodidades posibles, ¿no es cierto? Bueno, pero yo quería que muestres este lugar donde estamos, que es un bosque que está en la parte posterior de nuestro terreno y que fue hecho con donaciones, básicamente todas estas casuarinas y el ciprés lambertiano que es este, esto lo fue donando el Club de Leones a través de distintos años y luego tenemos ahí atrás una hermosa hilera de árboles que son los álamos coposos, que eso los plantó la municipalidad, con lo cual estamos haciendo una hermosa cortina para los vientos del lado sur y al mismo tiempo un sitio de recreación, ya se escuchan los pájaros, todo, bueno, esperemos que este verano poder traer a los nonos aquí a pasar una tarde, a hacer un picnic o algo por el estilo, para que estén en contacto con la naturaleza, es un sitio muy agradable, como ves, hasta lo usan los chicos del barrio para venir a jugar, así que, bueno, esto es una de las cosas que estamos haciendo. Bárbara, recién estuviste enfocando el tanque nuevo que hemos comprado, del tanque de agua, que es un tanque de 1.100 litros que va a ir sobre la torre que se hizo especialmente para contenerlo, para que reciba agua de la napa, es decir, hemos hecho una perforación privada para tener agua para lavar los pisos y para el uso, o por ejemplo, para lavar la ropa, para no usar tanto agua potable, porque aquí el agua es un insumo importantísimo, se consumen miles de litros de agua, entonces el agua potable lo dejamos para el edificio, para los baños, para la cocina, para todo lo que sea el beber, y bueno, y la higiene de la cocina y todo eso. Y para el lavado de pisos, que es enorme, y el día que terminemos estos salones y demás, va a ser más enorme todavía, que se lavan todos los días los pisos, vamos a usar el agua de la napa, porque nos parecía realmente una atrocidad estar usando tanta agua potable, un desperdicio tan grande de agua potable. Aquí en este sitio, que nos ha quedado como una habitación, va a estar el lavadero nuevo, que tiene sobre este costado unas bachas de acero inoxidable, con mesones de granito natural, que están, bueno, no están a la vista, pero son muy hermosos, con su correspondiente canilla, que ya está todo comprado. En este costado van a estar instalados los lavarropas, y esto es lo que vos filmaste la vez pasada, Bárbara, cuando viniste de noche, que estaban los alumnos de la casa de tía Margarita, que aprenden electricidad, bueno, ellos hicieron toda la instalación, de hecho, falta revestir la pared, poner el piso, y la elección del piso es lo que nos tiene un poco ahí en deliberación, porque el mismo piso que pongamos aquí es el que vamos a colocar en toda esta zona, en el salón grande, en este pasillo, bueno, en fin. Pero, como te decía al principio de la nota, vamos bien, vamos muy bien, estamos totalmente al día con sueldos, jornales, con la organización de todo, el cumplimiento de todas las leyes sociales y todas esas cosas, que, bueno, son complicadas en un lugar donde hay muchos empleados, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nueve empleados, somos una pyme, como siempre digo, damos de trabajo a muchas señoras, trabajo en blanco, trabajo registrado, y eso es muy importante, o sea, nos sentimos orgullosos de eso. Y al mismo tiempo estamos dando solución a muchas personas mayores y familias, ¿no es cierto?, que necesitan que los auxiliemos en el cuidado de los adultos mayores. Es decir, sin prisa, pero sin pausa, tranquilos, de acuerdo a los tiempos que corren, sin gastar de más, sin endeudarnos demasiado, ni mucho menos, vamos cumpliendo con nuestros objetivos. Y, bueno, gracias a todo el apoyo de la población, gracias, mil gracias a nuestros empleados, que son personas que, bueno, dan un servicio importantísimo, porque no es sencillo higienizar, dar de comer en la boca, y todos esos cuidados personales que suelen ser, a veces, agobiantes para los familiares. Bueno, aquí al tener, ir turnándose los empleados y, en fin, atendiendo a los nonos, un día se baña alguien a la mañana, a la tarde se baña otro, otro lava la ropa, otra, las mucamas limpias. En fin, tenemos una organización del trabajo aceptable, dentro de lo que se puede pagar en estos tiempos, ¿no es cierto? Entendemos que el trabajo está bastante bien organizado, y en eso yo le agradezco, vuelvo a agradecer a las empleadas. También tenemos un lindo grupo de cocineras, es decir, digo grupo porque hay dos que son las que trabajan, ayudante de cocina y cocinera, y luego está la que cumple los francos, que también tiene que ir adiestrándose en esta cuestión de hacer la comida todos los días, que sea variada, que sea blandita, que sea rica, que tenga postres de distinta clase, en fin. Todo eso que se hace en una casa de familia, que nosotros tratamos de cumplir aquí de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!